Hola, ¿cómo así que tengo que usar mis gafas de abuela? Sí, ahora te escucho. Eso sí me hizo reír. Ah, no tienes, es por eso. No, no, no. ¿Quieres que me las pongas? Ahora entiendo. Necesito. Necesito ponerme mis gafas. No te veo bien. No. Hola, Peter, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Bien, pero algo muy raro me pasó apenas. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Alguien me robó de una cosa. No era, o sea, era como una caja de nicotina que usamos aquí en Suecia. Pretendiendo ser un policía, creo yo. Fue muy raro, porque yo compré esas cosas y me habló como, ¿Compraste más de esas dos cajas o algo así? ¿Tienes tu receta o recibo? ¿Cómo se llama? ¿Recibo? No. No. ¿La factura? Sí. ¿Qué más está acusando? Entonces, ya fue ya la caja de que me... El más está acusando. ¿Qué más está acusando? Sí, compro dos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué más está acusando? ¿Qué más está acusando? ¿Qué más está acusando? No compro más de dos. Ah, ¿dónde es la tercera? Sí, tengo una más en la bolsa que yo compré antes. Está abierta. Y puse dos como en la fila allí. O sea, donde pones tus cosas que has comprado, literalmente. En la vitrina. Vitrina. Y lo más raro es cuando yo llegué a casa, tenía solamente dos. Entonces, una no estaba. Entonces, creo que él está haciendo un fraude, pretendiendo ser una policía. Porque su comportamiento fue muy raro para ser policía. Y solamente me mostré una cosa así como tiene como FBI, ¿sabes? Como una así muy rápido. Pero tienes como una legitimación también como policía. Entonces, fue solamente eso y después se fue. Entonces, yo creo que él está allí como haciendo fraudes. Robando a la gente. Sí, me robó de 30, o sea, 3 dólares. O sea, no sé. Puede haber pasado otra cosa, pero yo sé que yo tenía una más. Y ahora no tengo. Entonces. O sea, ¿tú fumas? No, es como nicotina, como bolsas que ponen en la boca, en los labios. Que te da como energía. Pero fue muy raro. Y creo que era como muy agresivo. No pones algo en tus bolsillos la próxima vez. No tenía algo en mis bolsillos. ¿De qué estaba hablando? Y me mostré en mis bolsillos. No tenía nada. Pero llegué a casa sin una. Entonces. Sí, espero que lo vea otra vez. Porque la próxima vez voy a llamar a la policía. La policía real. Sí. O preguntarle si tiene identificación. Porque eso fue muy raro. Y también pueden ver las cámaras. Que yo compré dos y no fui allí. Entonces, podemos controlar todo, bobo. Entonces. Tú no le preguntaste su identificación. No, o sea. Porque fue como. No había mucho tiempo. Mi reacción. No tienes tiempo de pensar a veces muy rápido. Entonces, eso es siempre la idea. Que cuando haces esas cosas. Que haces cosas y las personas no están atentas. Y puedes así robar una cosa. Pero, sí. Lo voy a preguntar a la chica. En la cajera. O la próxima vez. Y decirle. Que yo no creo que eso es una policía. Y sí. La primera vez que te pasa a ti. La primera vez. O ya te había. Sí, pero me han robado cosas allí. Como tres, cuatro veces. En la tienda. O sea, pasa muy frecuentemente que roban cosas cuando llegan tus cosas. ¿Qué dijiste? Si te han robado alguna vez. Sí. Pero estoy preguntando. O sea, cuando compras las cosas. ¿Qué dijiste? Esas cosas. ¿Dónde llegan las cosas? Donde tú pones. Sí. En la vitrina. O en la caja registradora. Ok. En la vitrina. Y si no estás mirando. O sea, a veces llegas a casa sin cosas. O falta una o algo así. Me ha pasado varias veces. Porque hay muchos bobos. Muchos pobres. Muchos inmigrantes. Gracias a los políticos. Entonces, normalmente ellos que están robando. Nunca me pasó. Un sueco me robó. O sea. Eso que tú me mencionas. Es muy raro, ¿no? Porque uno dice. No. Ladrones no deben haber en países como el tuyo, ¿no? Porque pues el nivel de seguridad. El nivel social, económico es diferente. Acá, por ejemplo. Aquí también pueden robar. Cometen muchos delitos diariamente. Pero ese tipo de robo como el que te hicieron a ti. Es un robo estratégico. Que es mucho peor. Porque te traicionan. No hay nada como que te roben de frente. Y te digan. Deme eso que tienes. Y no. Bueno. Pero que tú no sepas. Oiga. Será que me robó. O qué pasó. Pero fue muy raro todo. Y lo voy a recordar la próxima vez. Y no fue nada de dinero. Puede ser mi celular. O mis tarjetas. Entonces, por eso no importa. Pero lo voy a investigar más. Esa cosa. Sin duda. Pero menos mal no fue un robo así grande. O tu celular. Lo que tú dices. Sí. Exacto. Exacto. Pero va a ser interesante. Voy a preguntar a la chica otra vez. Si ella realmente sabe. Si es una policía. Es un lugar que tú frecuentas a menudo. Sí. Ah, bueno. Y puedes preguntar. O en las cámaras. Pueden darse cuenta si esa persona está robando continuamente a la gente. Puede pasar. Sí. Sí, exacto. Y es como si no eres policía. Es como no es la idea más inteligente robar. O sea, hay víctimas más fáciles que son más fáciles que son más que no pueden defenderse, que no va a defenderse. O sea, hay que ser muy estúpido. Hay que ser. Y si es una policía haciendo eso y robando eso, eres muy corrupto, ¿no? Por muy poco dinero. Pero entonces, sin, o sea, no importa qué pasó, no es algo que la policía hace o deba hacer, ¿no? ¿Cierto? Total. Mira que aquí, aquí, por ejemplo, hay muchas formas de robar a la gente. No sé si has escuchado la que te voy a decir. Sí, pero las personas que están, por ejemplo, en la cárcel, en las cárceles, se ingenian la manera de conseguir celulares, ¿sí? Y SIM cards, las tarjeticas, esas cosas así. Entonces, llaman a cualquier número aleatoriamente y a través de lo que dicen, engañan a las personas. Entonces, por ejemplo, Pip, a ti te llama alguien y te dice, te empieza a saludar. Hola, pero no sabe tu nombre, no te menciona el nombre, nada. Hola, ¿cómo estás? Oye, es que no había podido llamarte antes, lo que pasa es que tengo un problema. ¿Y será que me puedes ayudar? Entonces, tú dices naturalmente, ¿con quién hablo? ¿Con quién hablo? Ay, pues con su primo, con su primo, ¿ya cómo así que con quién? Ah, ¿con Paquito? Uno, de bobo, dice el nombre. ¿Con Paquito, con Pepito? Sí, con él, con él, ¿qué hubo? Ay, ¿qué hubo más? O sea, uno sigue la conversación pensando que es el tal Pepito, ¿sí? Ay, es que me quieren, necesito pagar una plata urgente y no sé a quién más decirle. ¿Será que me pueden mandar a Amineki tanta plata? La persona está segura que es su primo Pepito, ¿sí? Es que es muy raro porque te envuelven y tú como que caes con desconfianza, pero caes. Y la gente ha hecho eso, la gente consigna dinero. Así es que necesito urgente el dinero, pero me lo paga mañana. Entonces, van y consignan el dinero y cuando se dan cuenta, no era ningún Pepito, ni el primo, ni el hermano, ni la mamá. Porque llaman a la persona, mami, ¿qué pasó? ¿Qué te pasé el dinero? O, bueno, el primo, el hermano. Pero yo no te he llamado. Sí, tú me dijiste que te consignara. No, no era yo. Y han investigado ese tipo de robos, de casos, y resulta que son personas que están en la cárcel. Ah, bueno. Y cogen cualquier número y te envuelven solamente por el oído, por lo que te dicen, y tú caes. Sin darte cuenta, son estafas. Esas se llaman estafas. Claro. ¿Nunca te han estafado, Pip? Así no. ¿De alguna otra manera te has sentido estafado? No, o sea, solamente han logrado cosas así en la tienda, pequeñas. Estoy bastante atento, pero esta vez él logró, porque no estaba... Y fue como puse una nicotina, no me importa. Pero sí, me molesta un poco. Pero lo voy a investigar más. Hasta de pronto, ¿sabes qué? Creo que hasta de pronto sí puede que sea un policía. Pero vio lo que tenías y quiso coger algo, porque puede pasar. Sí, puede ser eso también, que es como un idiota. Pero, o sea, lo voy a hablar con la chica y vamos a ver. Y las próximas veces voy a tener el recibo y si me hablo otra vez, sí, sin duda voy a investigar más. Y tener su identificación y llamar a la policía si necesito. Gracias. 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 Gracias.